Simón se llevará la sorpresa de su vida, hoy en Super Sábado Sensacional Simón, ¿quién fue el superastro americano que a su estilo llevó caballo viejo por todo el mundo? Bueno, ese fue un gran compositor y un gran arreglista que tiene su orquesta norteamericano Ray Conniff, ok, vamos a ver este video, su esposa y su hija cantando caballo viejo Qué lindo videoclip Ahí va con su esposa Es un caballo viejo Él me dijo eso Cuando los hombres se sienten así, con una mujer tan joven, no se sienten caballo viejo Y con su hija Tamara Tamara es su hija, ¿no? Se llama así, Tamara 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 se llama la hija Yo vi este videoclip, infinitísimo ¿Lo conociste hace cuándo? ¿Hace tiempo? Él pega esa canción también, es que la canción caballo viejo la pega, cada quien que la grabó la fue pegando La pegó Julio Inés, la pegó Rafael, la pegó Juan Gabriel, es decir, todo, este, Mirta Pérez, todo lo que la cantó Pero este videoclip de verdad tiene una gran significación porque ella toma jerarquía mundial Exacto La canción, sobre todo con un arreglista como él Que además se presta para ser el modelo del propio videoclip Del propio caballo Que hay que destacarlo Sí es Y que está viviendo en su vida familiar una situación parecida Perdón, de ese disco, Gilberto Él puso esa canción como la más importante Y por eso le hace el videoclip a ese disco con la canción mía Qué bueno Además está muy bien hecho el clip Muy lindo Ok Ese es uno de los que más gustó, de los que más ha gustado en el mundo entero Mientras el caballo sigue por ese camino, ven tú conmigo por aquí, caminando también por el escenario Vamos a acercarnos allá, el caballo está comiendo ahorita Vamos a acercarnos ahora aquí, 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 a ver Mientras sigue terminando el video A ver, señor director, se acerca aquí conmigo también Mientras el caballo sigue su ruta Yo estoy aquí intentando hacer una llamada A ver Hello This is London This is a call with Venezuela From Codacas, Venezuela ¿No está? ¿No está? Bueno ¿Aló? ¿Qué le hacemos si no está? Ray Conniff, no está el teléfono Oye, estaríamos todos preparados Pero te tengo una sorpresa Ray Conniff está aquí Adelante, señor Conniff Ay, pero Ray, qué bello Vino especialmente Qué bueno, Ray, que viniste Felicitaciones Gracias Qué belleza, nos vimos, nos conocimos Qué bueno Tú sabes que se empeñó él en decir que Caballo Viejo le parecía que era un retrato suyo Te acuerdas, Ray Oh, gracias Yo tengo un regalo Fantástico Album With Para Para Te trajo un regalo Cinco Cinco Videocassette Cinco No videos, no Cinco Eh Compact Visc Que me trae de regalo Ese gran Músico Ese gran Compositor ya bailista Del mundo entero Que se llama Ray Connie Simón, ¿recuerdo en el video mi hija de 12 años? Que si recuerdas su hija Tamara ¡Tamara! Ajá, dile cómo está Tamara Lo grande que está Tamara La que acabamos de ver en el videoclip de Caballo Viejo Bienvenida a Venezuela, Tamara Ok, vamos a poner en funcionamiento el equipo de traducción simultánea ¿Querías decirle algo Simón? Sí, decirle que estoy muy contento Que qué bueno, que un esfuerzo que tú has hecho Ray y Tamara De venir a Venezuela a este encuentro conmigo Yo estoy bien contento por eso No sé cómo pagártelo No sé cómo agradecerle a Benevisión A Ricardo, a Gilberto, a todos Que me han hecho esta cosa tan hermosa, tan bonita De tu presencia en Venezuela Es un gran honor que yo tengo estar aquí contigo Es una noche fantástica para ti Pero es tarde para mí también Agradezco mucho estar aquí con mi hija Tamara Lamento que mi esposa no pudo venir Pero bueno, estoy muy bien acompañado de mi hija también Vamos a acatarte un poquito de la pieza Para, 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 para ¡Qué bueno! Vengan al centro del escenario. Quiero también decir, Simón, que es una muy feliz coincidencia, que Ray Conniff está cumpliendo 40 años con la compañía Sony Music. Y Sony quiere tanto a Simón que la sala de conferencia de Sony aquí en Venezuela se llama Simón Díaz. De inmediato el señor, buen amigo, Esio Tocarmo, presidente de Sony Music de Venezuela, va a entregar una placa a Ray Conniff por sus 40 años y una placa también a Simón Díaz. Milka, ayúdame que todos tienen muchas cosas en la mano. ¡Oh! Cuarenta aniversario. ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh! Yo tengo un nuevo LP en septiembre. Cuarenta aniversario. A ver... Esio. Y el más grande artista de este país entrega una placa especial de Sony. Sony Music de Venezuela. Aun cuando no es de la compañía, le está dando un reconocimiento como el más grande artista de Venezuela. Ahora, Milka, ayúdame un poquito con las placas y con ellos, porque no puedo dejar de pasar la oportunidad para que tanto Ray Conniff como Simón Díaz firmen el libro de Ídolos Sensacionales. A ver si nos acompaña por aquí. Yo le voy a quitar el micrófono. Tenme aquí. Ve, Ricardo, que hace falta a veces esto, ¿eh? Toma aquí la pluma para que él pueda dedicarnos en el libro de Ídolos Sensacionales, cualquier dedicatoria por los cuarenta años de él. Ok. A ver, déjame. Que le suba un poquito el audio de su audífono, porque no puede escucharte bien. Ok. No, primero la firma. Ok. Ray Conniff. Una figura mundialmente conocida, famosísima por sus arreglos de las piezas y de las canciones más conocidas en el mundo. Le dedicó a Simón Díaz también, especial afecto y cariño por su caballo viejo, cuyo videoclip acaban de ver, y una sorpresa especial que Simón no sabía. Benevisión y Sábado Sensacional lo han traído, especialmente a Venezuela. Está grabando su disco en estos momentos, y paró la grabación de su disco para estar en Sábado Sensacional hoy, con Simón Díaz... y con Sábado Sensacional. Lo está escribiendo como una partitura. Lo está escribiendo en un solfeo, en un pentagrama allí, Ray Conniff. Sí. Ahora las manos. Ahora las manos. Dame acá. Ok. Tenlo tú, Simón, que sí. Tú. Sí. Ok. 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 All right. Ahora deja las huellas. De una estrella internacional, Ray Conniff. Aquí. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Here! Aquí, aquí, aquí. Oye, qué buena simpatía, qué buen humor, tiene esta gran estrella universal. ¡Ray Conniff! Un ídolo sensacional. Primero con la húmeda. Ok. Y después con la otra. ¿Qué te parece, Simón? ¡Qué sorpresa! Está firmando ahora tú, junto a él, el libro de los ídolos sensacionales. Y la cámara va a estar justo detrás de ti, Simón. Para este sábado, inolvidable. Y está haciendo la firma con el perfil de un caballo. Ahí está. Es un caballo. Un caballo que está diciendo algo. Te... ...quiero... Te quiero, Ray. Te quiero, Ray. Le está todo diciendo. Y quisiera, señor director, si usted me lo permite, despedir esta parte con el rostro de Simón Díaz y Ray Conniff. Ah, perdón, perdón, perdón. Me olvidé las manos. Las manos, las manos. Menos mal que me corrige Luis González. Me había olvidado las manos. Son tantas cosas que tenemos para ti, Simón. Las dos manos, así, al lado del caballito, ahí. Ahí. ¡Ay! ¡Eso es! Está bueno, Simón. La huella también inolvidable de este sábado dedicado especialmente a ti. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí, nos secamos las manos rápidamente. Nos las secamos porque quiero despedir esta parte del programa con la imagen de ustedes dos. De este par de caballos que por el mundo están sembrando su música. En este homenaje que Venezuela, a través de Benevisión y Sábado Sensacional, le quiere mostrar a Simón Díaz el amor que se siente por él en Venezuela. ¡Para que lo sienta toda América! Buscamos a los padres con hijos que caminen en andaderas. Padres con hijos que gateen... Gracias, señor presidente. Se lo pedimos y dijo con muchísimo gusto. Gracias, doctor Caldera. Gracias, presidente. Presidente, usted siempre me ha dado muestras amorosas y afectivas en lo particular. Y ahora en su puesto de primer magistrado de la República, son más apreciadas sus palabras. Le agradezco a usted, a su esposa, a sus hijos y a toda Venezuela, esta inmensa muestra de amor y de afecto a un venezolano. Recibo todo esto que me han dado mis compañeros, mis amigos, Benevisión. Agradezco a usted, presidente, con sus palabras, Ray Konig, que viene desde tan lejos a hacerse presente. A la gente de Sony, a todo el mundo. Agradezco inmensamente este gesto, a Ricardo, a Gilberto, a Joaquín, a Bardazano. A todos porque me han hecho sentir vibrar mi corazón. Mis hijos presentes aquí, mostrándose de una manera o de otra, uno cantando, el otro recitando. Mi esposa amándome más cada día. Entonces eso me hace más el compromiso que tengo por Venezuela. Queda mucho Simón por vivir. Queda mucho Simón por trabajar. Ya lo dije en otras ocasiones y aquí mismo. En la medida, lo recibo todo esto, en la medida de que sea ejemplo para la juventud. Queda mucho Simón y queda una emoción final. No se vayan. Ya viene la sorpresa. Gracias. Bueno, Simón, ahora sí estamos en los momentos finales del programa. Quiero llamar a Betty, a tus hijos, ven tus hijos, aquí al lado tuyo, a Laura y Konig. Dije al comienzo del programa que el sentido del homenaje que queríamos hacerte llegar hoy era muy distinto a otros. Tú tienes una carrera, una vida ejemplar, algo hermoso que mostrar a todas las personas en Venezuela. Pero en la mayoría de los casos, estas cosas siempre llegan después que la persona ya no está. Ya no está afuera. Nosotros hemos querido en Benevisión, en Sábado Sensacional, que tú lo sientas en vida. Cada una de las estrellas que está aquí en este escenario, como dije hace un rato, tiene mucho de ti. Y sobre todo una profunda admiración por ti. Y nosotros dijimos, caramba, ¿cómo cerramos el final del programa? Un hombre que ha tenido tanto homenaje, ayer tuviste Juno en Maracaibo, me imagino que vendrán otros homenajes para ti, para Simón Díaz. Y Ricardo y yo nos pusimos a preguntar, ¿y qué hacemos? ¿Qué colofón, qué tapita del frasco le ponemos para que esto tenga un sentido? Un sentido de obra, de continuidad. Yo quiero ahorita que cierre los ojos, Simón Díaz. Y tu mujer me va a ayudar a eso. Para que a este escenario llegue algo que quiero que sientas y que recibas como un gran afecto de Benevisión. Como una gran muestra de Sábado Sensacional, por lo que queremos sea para ti. Aquí lo traemos para ti. Un regalo que queremos darte. Un potrillo. Un caballo de 18 meses. Para que se nutra de tu sabiduría. ¡Qué bueno! Para que se nutra de tu ejemplo. Y el día de mañana llegue a ser un caballo viejo. ¡Ay, qué bueno! Un caballo sabio. Un caballo querido. ¡Qué belleza! Un regalo de Benevisión para ti. No hay mejor regalo. Apenas 18 meses tiene. ¡Qué bueno! Un millón de gracias. ¡Qué belleza! ¿Qué te parece? ¡No, belleza el caballo! Vengan, mi caballo viejo. Te recibo, mi caballo. Tú tienes 18 meses. Imagínate a ti mismo, caballo. ¿Qué te parece? Que este, tu caballo viejo, esté recibiendo un potro. A mí, lo que me da aquí, que no lo haya regalado otro, sino esta casa tan bella llamada Benevisión, con este caballo mozo, me ha pateado el corazón. Por lo que eres, porque eres nuestro, porque eres un venezolano universal, porque eres un venezolano. ¡Qué 않아! ¡Qué l oh tú, da tiempo a tiempo, porque eres sobre senate poziño! Jamano viejo, no puedes perder la flor general. Porque eres suerte, esta vida... Fue otro por tu edad. ¡Qué l ohúe! ¡Qué la 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 ohúe! Gracias.